Bien amigos, ya estamos con información en vivo, nos vamos hasta Moquegua, exactamente Hilo, estamos escuchando palabras de las autoridades de la región, el presidente de la república Martín Vizcarra asiste para lo que veremos más adelante, la inauguración en esta ruta aérea, escuchemos. El turismo se desarrolle aprovechando importantes bondades que tiene nuestra región, nuestra provincia particularmente Hilo, con sus hermosas playas. Señor presidente, quiero agradecer al nombre del gobierno regional y a toda su comitiva realmente por esta importante decisión y aporte por el desarrollo de la región Moquegua y del país. Gracias. A continuación, tengo el honor de anunciar las palabras del señor presidente de la república Martín Vizcarra Cornejo. Muy buenos días tengan todos ustedes, un saludo para las autoridades que están aquí presentes, el gobernador regional, el alcalde de Hilo, el alcalde de Moquegua, las autoridades del ministerio de transportes y comunicaciones, la ministra de la producción, que también es parte de la producción, que también es parte de esta comitiva en este vuelo inaugural Lima, Hilo-Lima, porque obviamente tiene también trabajo que hacer aquí en la provincia de Hilo, el sector educación, a través no solamente de sus competencias en el sector pesquero que tanto interés muestra la provincia. Un saludo a los funcionarios de LATAM, a su presidente, al gerente general, por tomar la decisión de escoger a Hilo como un destino dentro de todo su plan de vuelos a nivel nacional. Y como dice, es la mejor nota, 20, 20 es su aniversario, 20 el destino en cuanto a regiones y puntos que llega la línea aérea, y hoy día 20 de marzo que se efectiviza. Creemos que va a ser un punto de quiebre en la dinámica económica, social, turística, el hecho de usar este aeropuerto con vuelos directos que conecten la capital de la república con este puerto tan importante en la región sur del país. Sabemos que para lograr competitividad se requiere una serie de requisitos, y uno de los requisitos es la accesibilidad. Hilo tiene muy buena accesibilidad terrestre. Está conectado a Tangna, Arequipa, a través de una carretera costanera, está conectado a Moquegua, y a Puno, a Bolivia, a Brasil, a través de la carretera binacional, la interoceánica. Tiene buena conectividad terrestre, la conectividad marítima también es buena, tiene una serie de terminales. La responsabilidad que le hemos dado al Ministerio de Transporte y Comunicaciones es que esa accesibilidad se mejore a través de la inversión en el terminal portuario de NAPU para que sea una oferta mucho más eficiente que requiere el servicio de tránsito marítimo. Pero faltaba la interconexión adecuada aérea, que es fundamental en un mundo moderno como el nuestro. Y entonces requerimos para que tenga la posibilidad de seguir creciendo en su economía, en su turismo, una conexión de hilo con la capital del Perú, con Lima. Y es fundamental que se empiece con estas tres frecuencias, lunes, miércoles y viernes. Pero como veníamos comentando en el camino, yo estoy seguro que va a haber la demanda necesaria para que en un corto plazo, por lo menos haya un vuelo diario. Porque todavía Moquegua, hilo, no tiene mucho flujo turístico, que estoy seguro lo va a tener en un breve plazo. Pero principalmente los pasajeros de las líneas aéreas van a ser pasajeros que por motivo laboral toman esta alternativa. Y tiene que tener la opción de vuelos diarios porque normalmente la frecuencia, autoridades del municipio, el gobierno regional, funcionarios y también funcionarios de la empresa privada, normalmente los viajes que se hacen a la capital de la república es de un día para retornar al día siguiente. Si no tienen esa posibilidad, hay veces teniendo esa posibilidad de alternativa, van a tener que optar por otras. Por eso es que la alternativa de un vuelo diario va, estoy seguro, a cumplir con las propias requerimientos y necesidades de la empresa. Luego, nosotros, como sabe perfectamente el gobernador regional, el alcalde provincial de Hilo, tenemos que generar las condiciones para que pueda usarse este aeropuerto de manera mucho más intensa, generando, por ejemplo, condiciones palturí. Tenemos aquí no solamente las bondades de Hilo y sus playas maravillosas, tenemos puntacoles como destino turístico, tenemos aquí no más la cultura de Chiribaya, aquí en el Valle de Argarrobal, pero tenemos que terminar la carretera para que sea un acceso adecuado y eso lo vamos a ver el día de hoy con el gobernador, el inicio del trabajo final de asfaltado de la carretera. Entonces, si damos mayores opciones de carácter turístico, vamos a generar mayor demanda, que vean primero el vuelo diario y después tener otras más alternativas. En consecuencia, la región Moquegua tiene enorme potencialidad por su productividad, no solamente minera, agrícola, pesquera, sino también su turismo y otra serie de actividades que van a justificar perfectamente este destino dentro de todo el ámbito nacional. Así que les agradezco a la empresa privada que ahora sí apuesta por Hilo, nos compromete a nosotros también como sector, transportes y comunicaciones, mejorar el terminal, que ya se han hecho unas mejoras en cuanto a la pista, pero para dar comodidad a los pasajeros tiene que haber una mayor inversión. Pero se requería que primero llegue la demanda para hacer la inversión que justifique. Así que vamos a hacer, y vamos a hacer de este aeropuerto un inicio, un punto dentro del alcance nacional, pero yo estoy seguro que en el futuro incluso este aeropuerto va a tener características de internacional, porque también hay una demanda directamente de Hilo con La Paz, por la conectividad que va a tener en el futuro y la conexión entre Bolivia y el Perú a través del puerto de Hilo. Así que hay muchas posibilidades. Yo estoy seguro que trabajando juntos, el gobierno con la población, pero a través de la población, con la empresa privada, vamos a sentar las bases del desarrollo sostenible y duradero que se merece Hilo, la región Moquegua y todo el Perú. Muchas gracias. De esta manera finaliza la ceremonia con la que se da inicio oficialmente... El presidente de la República Martín Vizcarra ha saludado a la presencia de autoridades del Ejecutivo, también quienes lo acompañan en lo que ya se ha dado, la ceremonia de inauguración de este vuelo a inaugurar en la ruta Moquegua y solo algunos detalles en el tema del turismo, ha señalado el mandatario que esto va a permitir la dinamización de este sector tan importante. Durante el 2018 se estima que se realizaron alrededor de 640 mil viajes por turismo interno con destino a la región Moquegua.